Bueno, a todos y a todas, primero lo que quiero aclarar es que esto no es un acto de inauguración, simplemente que queremos dar cuenta de la realidad de la finalización de las obras que hemos acometido aquí en la plaza del puente Vizcaya. Para ello, también he pedido a que nos acompañen a quienes forman a este ocupar tic de este proyecto. Tenemos una parte al puente Vizcaya representado por José Antonio Dolara y también por Bartolial, que nos está aquí detrás. Tengo también conmigo a Juan Carlos Cardenal, también el artífice de lo que es el diseño de esta actuación de la plaza del puente Vizcaya a través del estudio Arquiplan. Y también tengo conmigo a Juan Aldera, esponsal de Producción Económica, que es el ambiente de esta nueva actuación. Hoy simplemente quería desumbrar la realidad de esta actuación terminada ya, que sabéis que complementa un punto la remodelación absoluta que realizamos de Eduardo Coste, que se ha convertido, se ha transformado en lo que era de sus cuatro viales prácticamente, en una calle absolutamente atractiva, un punto la remodelación absoluta, un punto la remodelación absoluta, y esta actuación en la plaza del puente Vizcaya que pone a disposición de los vecinos y vecinas de las arenas, y por tanto, de hecho, 2.300 metros cuadrados de zona peatonal, con sus perrazas, con sus espacios de esparcimiento, con la ampliación de zonas verdes, un espacio para el disfrute, para estar, un espacio tranquilo, donde el tráfico ha sido suprimido, y por tanto, un nuevo espacio que se gana para la ciudadanía, para el disfrute y para el ocio, y para la vecindad, como he dicho antes, de las arenas, y de derecho también. Este es un espacio, yo creo que una propuesta absolutamente atractiva y moderna, con ese perfil minimalista, que combina, digamos, y hace un guiño también, en lo que es su propuesta estética, a esos referentes históricos importantes para nuestro municipio, que son, por una parte, esa apelación al periodo industrial, representado de una manera emblemática por nuestro puente Vizcaya, patrimonio de la humanidad, y también ese guiño importante, también a nuestro origen rural a través del carrejo y de la piedra que tenemos ahí, un guiño al origen rural, que se queda en guiño, porque lo vuelvo a repetir, es una propuesta estética, este carrejo no se va a utilizar, pero sí queríamos combinar esas dos apelaciones al origen industrial, sin duda, también vinculado a nuestro desarrollo como municipio, y también a nuestro origen rural. En ese sentido, y en relación al puente Vizcaya, subrayar que también hemos querido trasladar desde hecho nuestro homenaje a través de este museo, al aire libre, con estas piezas, prácticamente originarias del puente, desde el comienzo, esa construcción inicial del puente, queremos, por tanto, desde el hecho, trasladar ese homenaje a nuestro patrimonio de la humanidad, que compartimos con el municipio de Portugal, este sin duda, y queremos también a través de ese homenaje, digamos, provocar que aquellos que nos visiten, no olvidemos que el puente Vizcaya constituye nuestro primer recurso turístico, provocar también una excusa para retenerlos aún más en quecho y para que podamos rentabilizar aún más lo que es este elemento de atracción de vivistas y de Vicente, es fundamental que nos incluye nuestro puente Vizcaya, y por tanto, deje más riqueza en nuestro municipio, en este caso, en las arenas, en nuestro comercio, en nuestra hostelería. También esa es la finalidad de este museo al aire libre. Esta actuación, como sabéis, se desarrolla en los espacios, este de aquí me puede ser un de los espacios de la Junta 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 de Eduardo Coste, y el segundo espacio, que es un espacio que ha realizado, a petición de los mismos vecinos, donde también se contemplan unas gradas para poder disfrutar de las magníficas vistas que nos permitan apreciar la realidad del puente, que, como sabéis, ha sido prácticamente reinaugurado con esa actuación integral que ha supuesto la renovación y mejora de sus instalaciones y esa nueva imagen con este nuevo color, y además, coincide con el color corporativo del municipio de Ghecho, lo veis también en el mobiliario, para la asociación de Eduardo Coste, y que, por tanto, nos permite, digamos, y analizarlo más como es, cuando también todos los sitios de los vecinos. Por tanto, la actuación que ha sido asumida por la ciudadanía en las arenas, las fiestas de las Mercedes, por ejemplo, también desembocaron este espacio. Hemos conseguido, y nuestro objetivo también es que todo este espacio, estos dos metros y tres metros cuadrados, se incorporen a las arenas. Esta zona prácticamente estaba excluida de lo que era la utilización vinculada al ocio, al estar al disfrute de los vecinos en una zona de tránsito, precisamente hacia el puente, y la hemos incorporado, yo creo, a las arenas. Hemos incorporado a las arenas un espacio más, 2.300 metros cuadrados, para estar, para disfrutar una zona tranquila, con una estética moderna y atractiva. Y esa es una buena noticia, yo creo, para las arenas y también para Ghecho en general. Por tanto, yo les daría la palabra a los que han participado y son coparticipos también de este proyecto. Gracias.